No se vean por uno o otro no se vean. Además lo que sabe es que son los cinco. No se vean 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 los cinco. Bueno, no dormimos juntos. Dice, ven los guías todos los días. Buenos días. Este, vinimos a presentar estos. Ellos hacen fiesta de sus medios. Este, ya operó. Entonces ahora vinieron ellos para conocer a ustedes. Nos seguimos. Estamos, vamos a seguir. Pero, este, vamos a seguir. Porque el señor San Miguel. Los visitas. Y eso hace fiesta. Se nos aguanta que sea una hora, dos horas. Porque yo tengo que ir a Santa María. Allá carnaval. Los San Juan. Hace jabón. Una sorita de flor. No hay guanta. ¿Todo no llega ninguna guanta ahora? No. No, no. Está bien. Usted diga. No, pues está bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y gracias por venir a acompañarnos. A festejar el Santo Patrón San Miguel Arcángel. Que es el medio año. Hoy, este, gracias por apoyar. Gracias, este, a todos. Hicieron todo lo posible de estar aquí con nosotros un rato. Y, gracias, gracias. Y, gracias, gracias. Y, bienvenidos. Y, aquí, le dejo a los compañeros. Y, como le dijo, compañero. Pues, muchas gracias por tomar el tiempo. Y, pues, por su señor San Miguelito que los bendiga y por su camino. Sí. Y, estamos muy agradecidos por el apoyo. Ya, señor, vinimos. Como le digo, este, nosotros, no, mira usted, mira usted. Que diga al señor. Para todos aquellos barrianos. Hay una bendición. Por ahí es el que nos une aquí. Sí. Seguimos, seguimos. Así se va. Hasta allá, cuando no está uno. Yo no voy pronto. Usted viejo, pues, no voy pronto. Todavía voy a andar más. Sí. Hay Dios que pide mucho. Y, todos tienen que vivir más tiempo. Usted también son jóvenes. Sigue. No lo deja. Este costumbre. No lo deja. Sigue. Pide, Dios, porque vive más tiempo. Sí. Este, lo recibe la flor y... Gracias. Nos vamos a recibir. Gracias. A todos. Gracias. 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 Te ay Infinito. Adios. Eh 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 ¡Suscríbete! 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 está muy bueno el chisme está muy está muy buena la plática está muy buena la plática está muy bien Palabras como Y como Muchas gracias Muchas gracias 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 Nosotros no tenemos No estamos moviendo tampoco Por eso venimos de la flor ¿Qué vamos a hacer? Ahí estamos Con usted también Muchas gracias Gracias a los mayordomos ¿Con tres ellos? Sí Muchísimas gracias por venir Tomaste el tiempo Vamos a recibirlo Muchas gracias Gracias y bienvenido Pásenlo Gracias 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 ¡Gracias! Es un pequeño obsequio que les traemos para convivir todos aquí, y espero que lo reciban de corazón. Más que nada, don Pablo, don Leo, todos monoblados del traigón que vienen de distancia un poco determinadas. Gracias por tomarse el tiempo y la voluntad. Sabemos que tenemos un día de vida personal, de trabajo o algo que hacer. Más embargo, se tomaron el tiempo de venir a acompañarnos, de agradecer nuestra fiesta que la hacemos con mucha fe y mucha devoción. Más que nada, nosotros podemos poner lo más que podamos, pero sin ustedes los danzantes, sin ustedes los que nos apoyan, no se puede hacer esta fiesta tan grande. Más que nada, gracias a ustedes por venir de tan lejos. Y le pido una disculpa al grupo entero si no se la invitó formalmente o que le hizo una invitación personalmente. Creo que la amistad está muy fuerte, la amistad ha sido muy clara con ustedes, conmigo. Se le hizo la invitación nomás por un mensaje, por un mi mamá de teléfono y muchas gracias por tomarte el tiempo de venir. No somos muchos, somos muy pocos del grupo, pero sin embargo, lo agradezco mucha fe y mucho corazón. Con los que tenemos, hemos hecho grandes cosas y más con el apoyo de todos ustedes. Esta fiesta no es de nosotros, sino es fiesta de todos. Y ahorita vamos a convivir todos, bonitos, todos juntos. Bienvenidos y una disculpa también si no los podemos atender, que se le debe. Somos muy poquitas manos para atender demasiado, ayer no de tanto apoyo que viene de lejos. Pero siéntase en casa, siéntase en confianza, tienen sed, tienen hambre, ya está la cocina, ya está la comida lista, ya está las bebidas. Siéntase en confianza, pasen. Alguien de cuenta que están en su fiesta de ustedes. Todo lo que nos ponemos el día de hoy es para ustedes. Gracias. Gracias Diego. Gracias y a nombre de nuestro grupo le damos las gracias más que nada al Grupo Luyuki. Un grupo de mucho respeto. Un liderazgo dentro de las Danzas de los Diablos. Alguien a los que seguimos muy de cerca, puesto que uno de ustedes, más que nada su nombre, ha estado muy por arriba de muchos otros de nosotros. Han llevado esta tradición de Danza de los Diablos mucho más lejos que cualquier otro grupo, otro líder de nosotros. Y eso es algo que es admirable de parte de ustedes, que se expandan esas tradiciones. Y vinimos un rato a convenir con ustedes. Nuestro grupo se hizo presente. Fue algo muy bonito. El camino estuvo duro, pero estamos aquí. Y de todo corazón le damos las gracias. Y traemos un pequeño presente para compartirlo con todos ustedes y todos los compañeros que estamos aquí. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y Gracias. 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 Los recibimos con los brazos abiertos y acompañarnos con los chinos perdidos. Los chinos modernos los chinos Which sailors Desar STUDENT ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!